Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Brenda Jiménez, soy compañera militante de la Alcaldía Tlalpan, militante también de las Juventudes de Morena Tlalpan. Desde siempre me gustaron las ciencias sociales. Cuando empecé a escuchar de ideas de izquierda en la política, pues me interesó mucho. Ya posteriormente de formación estudié ciencias políticas. Y me tardé un poquito en iniciar en el activismo ya como tal, considero. Pero fue ya casi al finalizar la carrera. Me interesaba integrarme a Morena. Busqué en internet un poco de cómo estaba la organización en Tlalpan. Y coincidí ahí con un grupo de Juventudes de Morena. Mandé un mensaje y fui a una asamblea. Y ahí fue como empezó la historia hace aproximadamente unos cinco años, más o menos. Las Juventudes de Morena están desde mucho antes, por supuesto, de que yo llegara. Tienen unos diez años ya organizándose. Y impulsamos la agenda actual de las juventudes, de las legítimas necesidades que hay de las juventudes. Todo lo pensamos desde una manera, tanto desde la pluralidad como desde la horizontalidad y desde la participación activa. De hecho, pues también me gustaría comentar que en ese trabajo de la horizontalidad, el día de hoy no estoy aquí como una vocera o encargada directa de Jóvenes Morena Tlalpan. Todo lo manejamos de esa manera, justo para construir desde lo colectivo. Y ojalá más adelante también puedan venir otros compañeros de allá, que tenemos compañeras y compañeros muy valiosos. Y justo desde la pluralidad construimos agenda de diversidad sexual, agenda de derechos humanos, de género, de cultura, educación, inclusive de formación política. Este tipo de actividades es la que estamos impulsando allá en Tlalpan. Existió por mucho tiempo una apatía de las juventudes en cuanto a la política, pero actualmente creo que ya hay un despertar distinto a partir de la llegada de la Cuarta Transformación. Así lo percibo yo con mis compañeros, compañeras de la misma edad, con amigos, familiares, que ya hay un despertar distinto. Ahora la participación sí es, ya no es desde la apatía completamente. Ahora hay más un sentido de querer visibilizarnos, de querer no solo participar, también estar atentos y hacer crítica constructiva al gobierno en turno para las y los que no coinciden tanto con el gobierno de la Cuarta Transformación. Y las y los que coincidimos ya tomamos un papel más protagónico, por supuesto sin entenderlo como solamente personal. Como dije hace ratito, es desde lo colectivo construir desde ahí y no solo el poder por el poder. Pero creo que ya hay una inclinación más hacia tomar partido de todo y participar en las decisiones. Todavía las juventudes cargamos con esta parte del adultocentrismo. Es algo muy presente cuando hacemos política desde este lado. Pero también hay compañeras y compañeros valiosos mayores que estuvieron en luchas del 68, después les tocó en Ayotzinapa, por ejemplo, puede ser, que sí nos incluyen y nos hacen formar parte de este cambio. Entonces, en ese sentido, aunque sí luchamos todavía con esas ideas adultocentristas y que a veces nos quieren limitar en nuestro actuar, en nuestra participación, creo que ya hay más apertura definitivamente. Y aunque tenemos eso, nos queda seguir demostrando que hay capacidad de hacer las cosas y que no solo… Porque a veces mucho lo que critican son las cuotas de juventud, desde que solo por ser jóvenes lleguemos a espacios de representación, de tomas de decisiones. Yo creo que ahí es justo cuando tenemos el momento de demostrar que tenemos la capacidad, el conocimiento, las ganas de transformar como todos y todas ellas. Coincido completamente con nuestro presidente y relevo generacional. Somos una generación del cambio definitivamente, que ahora ya nos damos cuenta de más cosas. No quiero tampoco menospreciar la lucha de las juventudes de años atrás, pero ahora creo que sí hay un despertar distinto. Justo porque a través de este movimiento, que después ya se convierte en partido, sí ha hecho una cuestión de revolución de las conciencias en la sociedad. Y eso, de alguna u otra forma, nos ha tocado a las juventudes también percibirlo. Ahora ya no es que no se hable de política mientras estamos cenando, que ya no se hable de política en las redes sociales. Al contrario, creo que ahora el debate está más activo y estamos llamados a transformar completamente. Sí, yo también estuve en la marcha y sí me pareció ver rostros de muchas jóvenes y de mucha población también que normalmente o históricamente había sido segregada, como la diversidad sexual, las mujeres, por ejemplo, las personas con capacidades diferentes, adultas y adultos mayores. Entonces, todo ese tipo de poblaciones creo que nos congregamos por un mismo fin en la cuarta transformación. Y pues ya solo me resta decir en esta parte que las juventudes en la próxima elección es sabido que vamos a tener nosotros y nosotras la decisión de quienes nos estarían representando. La alcaldía Tlalpan actualmente gobierna un gobierno de oposición, actualmente está ahí. En el 2021, la última elección gana el PRD, pero va en coalición con PRI y PAN y pues ya desde ahí tenemos una lógica de cómo funciona, ¿no? Porque son partidos con ideologías completamente distintas. Supuestamente el PRD de izquierda, sabemos en la actualidad que no, el PAN de extrema derecha y el PRI, bueno, no sabemos ya qué está pasando con él actualmente, pero justo a partir de eso creo que vamos entendiendo que cuando llegan a la alcaldía, en el caso del PRD, puede ser ya como su última oportunidad de tener algo aquí en la Ciudad de México, porque a nivel nacional ya está completamente borrado del mapa. Y aquí en la Ciudad de México, esos últimos espacios que tiene los quiere aprovechar para seguir haciendo algunas cosas de manera incorrecta. En Tlalpan tenemos experiencia con el PRD, lamentablemente de mucho robo en tiempos pasados, en gestiones pasadas, de hacer negocios a través de inmobiliarias, a través de programas sociales clientelares. Entonces creo que la situación en Tlalpan es compleja respecto a este gobierno en turno, pero nuestro papel que debemos fungir como juventudes es estar al pendiente de todas esas acciones que hacen para estarlas señalando. También de un poco, digamos, apropiarnos del espacio público que nos vean ahí. Por ejemplo, desde las juventudes de Tlalpan de Morena, hemos llevado jornadas informativas en cuestiones de derechos humanos que a veces ni la propia alcaldía lleva a la plaza pública y nosotros hemos estado ahí pues dando esa batalla y demostrando que ahí estamos y no porque ellos lamentablemente hayan ganado la última elección, no por eso nos rendimos, que seguiremos luchando para recuperar la alcaldía que históricamente ha sido de izquierda. En las juventudes hacemos trabajo de territorio, es lo que procuramos. Nos ha costado consolidarlo como tal porque claro que todas las compañeras y compañeros tenemos actividades diferentes, tareas distintas, pero hemos ya avanzado en ese tema en los últimos meses bastante. Te comentaba de una jornada que tuvimos, fue una jornada informativa en el marco del Día de los Derechos Humanos y fue integral porque llevamos servicios, buena información de diversidad sexual, de género, llevamos por ahí también de la Comisión de Derechos Humanos y anteriormente también realizamos una campaña informativa en el marco del Día Mundial contra el VIH. También nos metimos a esa lucha y ahí estuvo muy bonito porque fuimos a pasar por una secundaria que está muy cerca de la explanada de la alcaldía Tlalpan, obviamente con toda la intención de que nos vean que estamos ahí activos, pero también de llegar a otras juventudes que son mucho más pequeñas. Normalmente las juventudes que participan son entre, diría yo, entre 23 y 29 años, que es el margen de participación, pero también tenemos adolescentes que están ahí en las escuelas, en la secundaria, de 14, 15 años a los que hay que incentivar para que comiencen a participar. ¿Qué más me hubiera gustado a mí que en la secundaria a mí hubieran llegado y alguien me hubiera hablado de derechos humanos, de cuidado sexual, de higiene, de todo esto? Y a mí me hubiera gustado mucho y es lo que intentamos hacer también, involucrarles y sumarles a este movimiento, a esta lucha. La respuesta en cuanto a nuestra jornada, pues no creo que estén tan acostumbradas y acostumbrados a que les aborden de esta manera. Como fue un tema precisamente de diversidad sexual y de salud sexual, pues no faltan quien haga alguna broma o algo, pero en su mayoría sí ponían atención a la información, nos preguntaban, nos decían que dónde podían encontrarnos. Inclusive les invitamos a militar con nosotros, para que sepan que la política no solamente es ir a entregar el volante de la candidata, del candidato. Por supuesto hacer política es estar en las calles, en el territorio, hablar con las vecinas, con los vecinos, saber qué necesidades hay y desde nuestros esfuerzos colectivos intentar ahí hacer un poco para que se atiendan esas necesidades. También intentamos desde nuestro esfuerzo sumarnos a más esfuerzos que hay a nivel nacional, sí, pero también aquí local en la Ciudad de México. Actualmente participamos con la Comisión de Juventudes de Morena, Ciudad de México, que bueno, como sabes, actualmente ya después del último consejo no hubo oportunidad de hacer la Secretaría de Juventudes, pero se formó la comisión y ha estado muy activa inclusive. Hemos estado participando en asambleas. El año pasado, antes de acabar el año, en diciembre, hicieron un encuentro de Juventudes de Chilangas Transformadoras en diferentes alcaldías, fue como por región, y ahí estuvimos participando justo en la formación política, participó el Instituto de Formación Política, creo que eso también es básico para que podamos incidir desde nuestros trincheras, espacios. Entonces sí, tratamos de estar de manera conjunta, de llevar la coordinación que se lleva desde estas grandes instituciones y también en lo regional. También intentamos en las alcaldías que son vecinas hacer trabajo colectivo con Magdalena Contreras, por ejemplo, con Xochimilco y pues por ahí con Coyacán también, por ejemplo. Ya se viene el 2024, ya parecía lejano todavía, pero yo ya lo siento muy aquí a la vuelta de la esquina, digamos. Entonces considero que las juventudes sí deben estar participando, tomar un papel, creernos, un papel protagónico, que estamos llamados a hacer las cosas diferentes, a hacer la política como nunca nos la enseñaron antes y como ahora hay el ejemplo a través de estos gobiernos que nos representan dignamente, de los cuales ya hemos visto y palpado cambios. Creo que eso nos debe motivar mucho para seguir en la lucha y para hacer lo que podamos para que eso continúe, para que los derechos ya no haya un retroceso en ese aspecto. En la cuestión de derechos, pero también, por ejemplo, en el respeto y garantía de nuestras libertades. Hoy más que nunca creo que luchamos por esas libertades de manera muy convencida. Entonces ese debe ser nuestro papel. Si queremos que la transformación siga y que nos sigamos percibiendo estos cambios que actualmente podemos hablar en materia educativa, en materia de cultura, de empleos dignos y de muchos más ejemplos, si queremos que eso continúe e incluso fortalecerlo para lo que viene, es participar activamente, estarnos organizando e informando todo lo que se pueda. Para convencerles un poco, yo creo que a mí lo que me ha molestado muchas veces cuando abordamos o intentan abordar a otras juventudes es desde el regaño, como de participen y no sean apáticos y esto como si fuera tan sencillo. Hay que reconocer que a veces hay apatía y hay un rechazo porque no llegamos de las maneras correctas. Yo acá les comentaría que a través de este movimiento, a través de esta lucha, podemos acuerparnos como juventudes y las mismas necesidades que... Casi todas las juventudes tenemos las mismas necesidades y carencias de gobiernos que nos dejaron en el olvido por muchos años. Entonces, que se den la oportunidad de participar y a través de eso van a encontrar a gente similar que tienen la misma convicción de hacer las cosas diferentes, que tengamos un futuro distinto. Que se den esa oportunidad simplemente les diría de participar y verán que en el camino se encuentran a jóvenes muy participativos, con mucho entusiasmo y estoy segura que les gustaría estar en este camino definitivamente.